Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Muchas zonas del país se han visto afectadas por la tala inmisericordia de árboles. El resultado se comprueba en la aridez de los suelos, con corrientes de agua que en tiempos de lluvia devastan terrenos. Qué interesante comenzar una campaña de arborización en el país. Que muchos ciudadanos, los estudiantes de universidades y colegios, apadrinaran cada uno un árbol. Que desverdecieran así hermosamente las cuencas de los ríos y quebradas y las laderas de las montañas recuperaran la vegetación que crecía antes y que acogía aves y orquídeas. Sembremos árboles, tendremos aire más limpio, le daremos a la patria un aspecto más bello. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.